Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante hermano, el título de esta predicación que no se me pase porque es importante dar el título para saber de qué se nos predicó el título yo le vamos a predicar bajo el título, no nos engañemos a nosotros mismos amén, no nos engañemos a nosotros mismos, es el título de esta predicación hermano amén hermano, Cristo viene por una iglesia sin mancha y el Señor no va a hablar en esta tarde hermano lo tiene hermano, comparta la palabra de Dios por ahí con alguien que no la tenga hermano como le decimos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo del Espíritu Santo bienvenido sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestra vida porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son los invitados aquí, amén hermano y usted también hermano, usted que ha venido a, en esta tarde ha venido a acompañarnos el Señor lo ha traído, no es el hombre, es Dios que ha traído, lo ha traído a usted hermano y Dios le va a hablar a su vida, a su corazón, abra su corazón hermano esté atento a la palabra del Señor para que Dios nos hable y que no seamos tan solo oídores nosotros nada más hermano eso es pecado grave delante del Señor, amén hermano dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo dice 1, 1, 22, Santiago 1, 22 dice mas ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo y su rostro natural dice y se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era más el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es la libertad perseverando en ella dice y no siendo idor olvidadizo sino hacedor de la obra este tal será bienaventurado y si alguno piensa ser religioso entre vosotros dice refrene su lengua y si no es engañado en su corazón y la religión de tales van a Padre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias Señor Dios le bendiga hermanitos, así pueden ocupar su lugar aleluya, le damos gracias al Señor por esta bendición hermano que nos da de estar aquí en este santo lugar, amén ya le di el título, verdad no nos engañemos a nosotros mismos ese es el título hermano hermanos este es normal, verdad vamos a decir así verdad que el diablo pues nos engañe, verdad que el Señor Jesús lo reprenda verdad, que el Señor lo reprenda verdad, Él es el engañador vamos a decir que podemos decir que es normal porque Él es el engañador que está en este mundo también hermanos pues la gente nos puede engañar ahorita nosotros vivimos en un mundo lleno de engaño hermano en un mundo lleno de engaño nos tocó vivir así por eso hay tanto engaño en la gente donde usted vaya hermano así sean las autoridades en todo negocio, en cualquier empresa hay engaño hermano en los negocios hay engaño en las empresas, las autoridades que Dios mismo ha puesto hay engaño terriblemente hermano ¿por qué? porque hay un engañador aquí en este mundo hermano pero hermanos en las iglesias también hay engaño bastante donde no debe de haber hay engaño hermano en las congregaciones tú sabías que en esta congregación hay dos grupos aquí hay dos grupos hermanos unos que de verdad queremos irnos con Cristo y otros que no queremos irnos con Cristo que estamos bien a gusto aquí y por eso ese es el título de esta predicación hermano que dice que no nos engañemos cuántas predicaciones se nos ha se nos ha predicado hermano bastante palabra de Dios por años en esta congregación hermano y nosotros seguimos en la misma no poniendo claro no vamos a generalizar hermano porque eso no es agradable si hay un pueblo hermano Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel hermano el profeta Elías en una ocasión él estaba pues triste angustiado porque decía él nada más he quedado yo Señor él se sentía así hermano que él nada más había quedado pero el Señor en su misericordia hermano el Señor siempre tiene un remanente fiel él le dijo te equivocaste porque aún tengo siete mil rodillas que no se han doblado delante de Baal hermano así es Dios Dios siempre tiene un remanente fiel que le ama que le busca que se guarda para Él así es Dios hermano por eso no es bueno que vamos a generalizar el pueblo de Dios no si hay un pueblo aquí hermano pero es poco es poco el pueblo de Dios que se guarda para Dios que de verdad se quiere ir con el Señor hermano es poco hermano porque cree que la Biblia dice donde dos o tres estén ahí estaré yo es poco por eso el Señor también dice manada pequeña porque el pueblo de Dios no es grande él es chico pero vamos a vamos a a buscar a Dios hermano para ser ese pueblo del cual Dios quiere que estemos un día con Él hermano así es hermano dice el Señor aquí en su palabra dice mas ser hacedores de la palabra no tan solo no solamente oidores engañándonos esto es inconcebible hermano que nosotros mismos nos engañemos hermano que nosotros estemos pensando hermano que nos vamos a ir con Cristo cuando no es así por eso este canto una iglesia sin mancha y arruga esa es la que se llevará a Cristo hermano esa es la que se llevará a Jesucristo no nomás aquel que simplemente es un oidor no hermano hermano porque no obedecer a la palabra del Señor eso es rebelión en contra del Señor hermano Jesucristo dijo el que ama el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él cuántas veces nosotros le decimos a Cristo te amo Jesús yo le he dicho yo le digo y usted también le decimos tú eres mi primer amor tú eres lo más hermoso de mi vida Señor tú eres mi adoración tú eres lo único y en verdad es lo único pero a veces hermano nosotros se lo decimos de los dientes para afuera porque estamos en rebelión en contra de su palabra el Señor dijo este pueblo de Labio me honra mas su corazón está lejos de mí Dios sabe hermano cuando usted y yo alabamos al Señor sinceramente cuando le damos un gloria a Dios a Él sinceramente Él lo sabe hermano Él lo sabe Dios no puede ser burlado dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrara eso segará hermano Dios no lo podemos engañar nos estamos engañando nosotros mismos hermano y porque nos habla Dios en esta tarde así hermano porque Él hermano Él no quiere que usted y yo nos perdamos Él lo quiere aunque nosotros estamos en rebelión hermano en contra de Él como el pueblo de Israel el pueblo de Israel por 40 años el Señor lo trajo por el desierto haciendo todo tipo de milagros no les faltó el alimento no les faltó el calzado no les faltó el cuidado ese gran amor de Dios que tiene para con su pueblo hermano igual para nosotros pero nosotros hermano somos mal agradecidos nosotros somos mal agradecidos al no poner por obra su palabra Dios de donde nos levantó a nosotros hermano la Biblia que dice que Dios nos levantó del polvo del estiércol para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo de ahí hermano de ahí donde estábamos en la basura tirados en el pecado malolientes en pecado desechos nuestra alma destruida por el pecado un pedazo tirado por allá y otro por acá pero ese es Jesucristo que vino hermanos a darnos vida y vida en abundancia dice el Señor la Biblia dice que el diablo vino a hurtar a matar y a destruir pero dice Jesucristo yo he venido para que tengan vida para que la tengan en abundancia hermano así nos encontró Jesús destruidos pero que pasa una vez que el Señor en su misericordia nos levanta de la pudridumbre del estiércol como dice la Biblia de la basura hermano y ya Él en su misericordia nos va levantando nos va enseñando su palabra nos perdonó nos lavó escribió nuestro nombre en el libro de la vida hermano pero una vez que Dios hermano nos tiene en esa posición nosotros somos malagradecidos nosotros nos rebelamos en contra de Él al principio usted y yo caminábamos con gozo con alegría estábamos temprano en la casa del Señor buscábamos al Señor con ese ferviente espíritu de poderlo buscar y encontrar hermano caminamos si uno dos tres años a lo mejor pero después nos olvidamos de donde el Señor nos levantó nos olvidamos que todo lo que tenemos ha sido por amor de Él por amor de Él por su misericordia hermano no por su conocimiento no por lo que usted y yo éramos antes no no éramos nada éramos unos pecadores terriblemente hermano pero a Dios así le plació pero después ya el Señor una vez que nos ha bendecido hermano si estamos aquí pero no somos sinceros a veces con el Señor no le cantamos no buscamos por eso mire entramos como entramos así salimos secos no hay ese gozo como cuando Cristo nos salvó hermano no hay esa alegría de buscar al Señor no oramos no ayunamos no le hablamos a la gente no somos obedientes a su palabra amén así es hermano el pueblo de Israel así el Señor así lo trajo hermano haciendo milagro cada día pero el pueblo fue rebelde y ellos nunca se dieron cuenta que Dios estaba irado con nosotros con ellos y con nosotros también porque no somos obedientes a su palabra aclarando que no todos pero dice la Biblia que aquel que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo dice la palabra del Señor hermanos pero quien fue el primero que se engañó quien fue el primero que se engañó a sí mismo hermano quien fue el primero que se engañó el diablo hermano el diablo se engañó a sí mismo dice Isaías 14 13 en adelante dice el diablo hermano fue el que se engañó a sí mismo mira hermano él con tanta sabiduría que Dios mismo le había dado a él se engañó a sí mismo y dijo así dice la palabra del Señor dice tú que decías en tu corazón dice subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios Isaías 14 13 dice en las estrellas de Dios ensalzaré mi solio hacia ahí pondré mi asiento y en el monte del testimonio dice me sentaré a los lados del aquilón sobre las alturas de las nubes dice sobre y seré semejante al altísimo te imaginas hermano él quería ser igual que el Señor hermano fue el primero al diablo nadie lo engañó hermano se engañó él mismo él solo hermano él solo se engañó nadie lo engañó él él mismo hermano ¿por qué? por su soberbia y eso es lo que nos pasa a nosotros una vez que Dios nos levanta y nuestro corazón se llena de orgullo de soberbia hermano eso eso nos hace daño a veces por eso Dios hermano no nos da las cosas que nosotros le pedimos porque él dice te va a hacer daño si yo te vendió económicamente ya no me vas a buscar si yo te sano ya no me vas a buscar por eso a veces Dios hermano no nos contesta las peticiones que nosotros tenemos delante de él yo le he pedido muchas cosas pero no me ha respondido y dice te va a hacer daño te vas a perder bueno señor manténme a raya señor así así como el pueblo de Israel que cada día lo estaba sosteniendo nada más con lo que era el alimento el vistuario verdad así hermano señor si tú no me quieres dar lo que yo te pido no me lo des señor si me voy a perder no me des nada mejor señor yo quiero estar en tu presencia yo quiero estar con Cristo usted también me da hermano bueno hay que obedecer a la palabra del señor hermano y continúa mire fíjese como el diablo hermano por eso le digo a muchos de los que estamos aquí nos ha hecho daño lo que Dios nos ha dado hermano a veces a veces anteriormente cuando daba mucho testimonio entre semana pasábamos aquí adelante agradezco a Dios que me dio un trabajo así pasábamos y decíamos agradezco a Dios que me dio un trabajo es de Dios y ya entre semana no se aparecía aquí usted cree que era de Dios hermano no hermano mire cuando Dios nos da un trabajo Él acomoda todas las cosas bien ordenadito para que para que nosotros no nos apartemos de Él así es Dios hermano porque Él quiere que nosotros le sigamos sirviendo cuando Dios saca al pueblo de Israel hermano lo sacó para que le sirviera no lo sacó para que estuvieran ahí come come paseando y ahí este mordiéndose entre sí mismos como nosotros no hermano Dios sacó al pueblo de Israel para que le sirviera por eso a usted y a mí nos sacó de allá del pecado de la maldad para que usted y yo le sirvamos hermano no más venir aquí a la casa hermanito eso es bueno verdad que nosotros nos congreguemos pero también no nomás nos sacó para que vengamos a ocupar un asiento no mi hermano así no trabaja Dios Dios también que tiene almas allá afuera que no son dijo Jesucristo hay otras ovejas que no son de este redil dice pero me conviene que vengan y como van a venir si usted y yo no les hablamos como van a venir esas ovejas usted tiene y yo tenemos que hablar le tenemos una responsabilidad delante de Dios hermano no con el hombre no con el pastor sino con Dios el dueño de la obra el dueño de nuestras almas aleluya y continúa y continúa diciendo aquí hermanitos hablando de este diablo piojoso este es aquí el 28 13 en adelante mire como Dios vistió al diablo hermano de una manera hermosa y eso le hizo daño cuando usted se mire en un espejo hermano y que le diga al diablo estás bien guapo el Señor te reprenda dígale cuando usted hermana se mira en el espejo y el diablo le diga estás bien guapa el Señor Jesús te reprenda dígale hermana porque usted y yo no nos vamos a no somos de nosotros mismos nosotros somos de Cristo hermano nosotros somos propiedad de Cristo dice la Biblia la Biblia dice que estamos sellados por el poder del Espíritu Santo para el día de la redención cuando Cristo venga hermano nosotros no nos vamos a agradar entre nosotros mismos cuando el así se fije usted en el espejo y ande ahí fijándose en el espejo y a ver reacomodándose no, no reprenda al diablo hermano estoy bien feo dígase usted mismo estoy bien feo y estoy bien fea así hermano dice 28 13 hablando del diablo dice en el edén para que veamos cómo Dios vistió al diablo dice en el edén en el huerto de Dios estuviste toda dice toda piedra preciosa fue de tu vestidura el sardo el topacio el diamante crisólito unique el birlo el zafiro carbuclo esmeralda y oro y los primores dice de tus tamboriles y los pífanos dice estuvieron apercibidos para el día de la creación fíjese cómo Dios lo vistió a este diablo hermoso hermano pero eso le hizo daño al diablo y eso nos hace daño a nosotros también hermano cuando ya nos vemos con una corbatita ya bien nos creemos la gran cosa hermano no entre más hermano entre manos bendiga al Señor entre manos vamos a ser más humildes hermano para que el Señor para ser de bendición para otros hermano para ser de bendición para otros y continúa diciendo el 14 28 14 dice Ezequiel tú que ero bien grande y cubridor dice y te puse dice en el santo monte de Dios estuviste en medio de piedras de fuego dice la Biblia has andado mire donde el diablo se paseaba delante del creador hermano allí allí se paseaba el diablo delante del Señor porque cree que a él no se le dio ninguna oportunidad ni a los ángeles caídos se le dio ninguna oportunidad porque porque ellos ya estaban delante del Señor ellos estaban delante del Señor y nosotros hermano cuantas oportunidades nos da el Señor ya no somos ignorantes y no ponemos por obra esa palabra dice el 15 28 15 dice perfecto eras dice la Biblia perfecto eras en todos tus caminos delante desde el día de que fuiste criado dice hasta que se halló hasta que se halló que quiere decir que por un tiempo caminó bien delante de Dios por un día por un tiempo alababa a Dios y ordenaba aquí la palabra del Señor no no especifica que él era el que lideraba pero dice la Biblia que para él fueron preparados aquellos instrumentos para que él estuviera delante yo me imagino que era el buenero ahí hermanos pero este le hizo daño a él dice hasta que se halló dice perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad dice así éramos usted y yo hermano por un tiempo caminamos bien delante del Señor por un tiempo le fuimos fiel le buscábamos orábamos ayunábamos pero después nos hizo nos hizo daño al diablo le hizo daño hermano donde Dios lo puso le hizo daño la vestidura le hizo daño la posición donde Dios lo puso al diablo hermano mira que dice la palabra del Señor a causa de la multitud de tu contratación eso significa el lugar donde Dios le dio hermano por eso si a usted Dios no le da ningún lugar aquí no ande no ande ahí hermano porque le va a hacer daño Dios pone Dios pone a las personas que Él quiere hermano y Él lo va a hacer cuando usted quiera usted no se ande poniendo ni ande ahí diciendo ¿y por qué no me ponen a mí? no, no le va a hacer daño hermano a veces Dios no, no yo anteriormente nunca le pedí al Señor que yo quería ser líder en la iglesia tenía muchos años ya y hasta después ya me dijeron hermano vas a ser líder está bien pero yo nunca andaba ahí ¿verdad? no, nos hace daño hermano dice la palabra del Señor a causa a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad pecaste dice por lo que yo te dice por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego oh querubín cubridor dice enalteció tu corazón porque lo echó porque Dios hermano echa la persona de su presencia porque a veces si nosotros caminamos bien por algún tiempo pero después nosotros no nos damos cuenta hermano cuando nosotros nos llenamos de soberbia de orgullo dice la palabra del Señor ¿verdad? que nosotros no nos damos cuenta hermano ¿verdad? dice que después dice que antes de la caída es el orgullo hermano antes de la caída es el orgullo que hubo en nuestro corazón el diablo se llenó de orgullo de soberbia y el Señor que conoce todas las cosas se lo echó de su presencia hermano lo echó y a usted y a mí también lo puede hacer el Señor si usted y yo no ponemos por obra esta palabra hermano enalteció dice tu corazón a causa de la hermosura dice corrompiste tu sabiduría a causa del resplandor yo te arrojé por tierra dice el Señor aleluya hermanito es para que nosotros aprendamos que no debemos de llenarnos de soberbia de orgullo si nosotros nosotros no nos vamos a agarrar a ser semejantes al diablo no nosotros tenemos que ser igual de aquellos hombres que se guardaron para Dios como el apóstol Pablo hermano el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 3 dice el Señor en su palabra dice porque nosotros dice no somos la creación la circuncisión dice los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne dice el apóstol Pablo es decir el apóstol Pablo a través de de todo su conocimiento que él tenía hermano porque el apóstol Pablo era un hombre hermano con mucho conocimiento pero Dios hermano no lo llamó al apóstol Pablo por tanta sabiduría que él tenía esa sabiduría que él tenía era vana era terrena hermano Dios no lo llamó por eso hermano por el conocimiento que él tenía Dios lo llamó y a usted a mí nos llamó por su misericordia hermano Dios a usted y a mí nos llamó igual a él pero también Dios vio en el corazón de ese hombre hermano del apóstol Pablo Dios lo llamó hermano porque en él había Dios vio que en su corazón había un deseo de conocer al Dios que hizo los cielos hermano Dios veía ese corazón de ese hombre que había un deseo pero lo buscaba equivocadamente como usted y yo lo buscábamos hermano equivocadamente a través de la religión tratábamos nosotros hermano y Dios que conoce los corazones hermano Dios lo llamó dijo este me sirve este me sirve este hombre me sirve este hombre celoso de sus tradiciones y va a ser celoso de mi palabra también y el apóstol Pablo hermano aquí continúa diciendo en el 3, 4 dice el apóstol Pablo dice aunque yo tengo también de que confiar dice en la carne si alguno parece que tiene de que confiar en la carne dice yo más es decir le estaba diciendo Pablo a la gente si ustedes tienen que confiar en su carne en su conocimiento dice yo tengo más yo tengo más de que gloriarme pero no lo hacía ahora se gloriaba en el conocimiento de Jesucristo hermano y comienza Pablo dice circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos cuando a la ley era fariseo ese hombre hermano dice cuanto al celo perseguidor de la iglesia cuanto a la justicia que en la ley irreprensible dice la Biblia que ese hombre era hermano no tenía una tacha hermano ese hombre vivía conforme a la ley pero él entendió que de nada le servía eso nada porque después él continúa diciendo aquí dice pero las cosas que para mí eran ganancias él ha reputado pérdidas por amor a Cristo ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el inminente conocimiento de mi Señor por amor el cual lo he perdido todo tengo lo por estiércol para ganar a Cristo hermano el apóstol Pablo no estaba de llorón como nosotros a veces no queremos dejar un trabajito por y no vamos a decir que vamos a dar nuestro trabajo hermano pues tenemos que ser trabajadores se necesita el dinero hermano tenemos que trabajar la Biblia dice que el que no trabaja y que no coma tenemos que trabajar pero no descuidar al Señor hermano usted ponga en primer lugar al Señor y el Señor va a acomodar todas las cosas hermano pero póngalo hermano póngalo ponga al Señor en primer lugar hermano eso no lo pide Dios eso lo demanda al Señor continúa diciendo el apóstol Pablo fíjese como era Pablo según la historia hermano esta carta el apóstol la escribió más o menos cuando él tenía algo así como 60 62 años pero aún ahí a esa edad hermano el apóstol Pablo no estaba confiado en que ya había escribido 10 o 12 cartas verdad nada de eso en que ya lo habían azotado en que ya lo habían variado en que había ayunado muchos de los que estamos aquí dicen no es que yo ya ayuné es que yo ya prediqué es que cuando era yo joven este salía con los jóvenes a predicar no hermanos esto no se ha acabado esto no se ha acabado nosotros tenemos que salir a predicar en todo tiempo en todo tiempo tenemos que orar tenemos que ayunar en todo tiempo hermano la Biblia registra que una ancianita ahí en Hechos dice la Biblia que esa ancianita tenía 84 años algo así 84, 83 y todavía se la pasaba en el templo por las noches dice y ayunando y orando según la palabra del Señor también la apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan a la edad aproximadamente de 90 años hermano usted no se cree hermano que porque ya está ahí ya con muchos años encima no hermano el Señor si usted le es fiel el Señor puede obrar en su vida usted lo puede utilizar el Señor hermano no esté diciendo es que yo no no hermano busque a Dios busquemos a Dios en oración en ayuno esforcémonos hermano ya dejemos de comer mire estos dos meses que vienen de pura comida noviembre y diciembre es pura comida hermano nada de ayuno nada de oración y Cristo va a venir y aquí no vamos a quedar aquí no vamos a quedar hermano porque solamente estamos pensando nuestra carne que dice la Biblia en Gálatas bueno continuamos aquí ahorita vamos si el tiempo nos alcanza dice ahí el apóstol el apóstol Pablo no se confiaba dice 3.12 dice no que haya alcanzado ni que ya sea perfecto dice sino que prosigo por ver por ver él no estaba diciendo no yo ya estoy aquí ya tengo mi corona está bien hermosa ya la vi además Dios ya me la reveló como va a ser mi corona no 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 hermano mire como este hombre nosotros tenemos que ver estos hombres que esforzaron hermano que no se confiaron en sí mismo hermano dice por ver dice si alcanzo aquello para cual fui también alcanzado de Cristo Jesús dice hermanos dice yo mismo dice no hago cuenta de haberlo ya alcanzado pero prosigo dice y una cosa hago dice olvidando ciertamente lo que queda atrás examinándolo dice lo que está adelante él se vio olvidado de todo lo que de todos los bienes hermano yo me imagino que el apóstol Pablo hermano era un hombre que tenía dinero hermano no era cualquier persona este hombre hermano porque era un hombre que tenía mucho conocimiento pero yo imagino que era un hombre que tenía también bienes hermano pero él dijo que lo tenía por basura todo hermano por basura dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo hermano así usted yo tenemos que hacer hermanito no tenemos que estar ahí todavía pensando que no Cristo va a venir hermano pero si usted se quiere quedar por eso le dije aquí en la congregación hay dos grupos y donde quiera hay dos grupos en el cielo al Señor se le dividieron allá también hermano estaba todo bien pero el diablo allí y también engañó aquella tercera parte de los ángeles también les fue les fue decir que ustedes me van a adorar también a mí ustedes también me van a adorar ustedes van a ser mi grupo aquí vamos a ser otro grupo así hay en las congregaciones hermano vamos a ser otra iglesia vamos a ser otro grupo no hermanos tenemos que ver la palabra del Señor y tenemos que poner por obra esta palabra hermano dice el 14 314 dice prosigo al blanco al premio de la soberana vocación dice de Dios dice que es en Cristo Jesús el apóstol Pablo hermano ya estaba según la palabra del Señor según la historia el apóstol Pablo tenía esa edad hermano entre 60 60 años 62 aproximadamente cuando él escribió esta carta ya estaba anciano no mucho porque yo tengo 63 años y gracias a Dios el Señor me mantiene de pie hermanos y me da muchas fuerzas hermano el Señor para caminar agradezco a Dios eso hermanos y yo me imagino que el apóstol Pablo pues debía de vivir más años pero el Señor fue la voluntad del Señor hermano dice la palabra del Señor hermano que en Mateo hermano Mateo 7 21 para que veamos si no nos estemos confiando hermanos verdad que no nos estemos confiando en el conocimiento que usted y yo hermano o si Dios nos ha nos ha usado nos ha utilizado hermano no nos estemos engañando en que Dios nos utilizó para predicarle a la gente no nos engañemos que porque Dios algún tiempo nos estuvo usando para sacar demonios para profetizar hermanos aquí la palabra del Señor y lo habló Jesús hermano el Señor Jesucristo dice que en aquel tiempo muchos le dirán al Señor Señor en tu nombre profetizamos y hermano eran profetas de Dios que quiere decir hermano que por un tiempo caminaron bien delante de Dios por un tiempo hermano pero después su corazón fue lleno de soberbia de orgullo haciéndose creer ellos mismos que era por el conocimiento de ellos igual nosotros hermano esto lo aplicamos a nosotros también la Biblia dice que le dirán en tu nombre Señor lanzamos demonios lanzar demonios hermano no es cualquier cosa ahorita ya no hay gente hermano es bien difícil que haya por ahí alguien que se atreva a reprender un demonio ¿por qué? porque sacar demonios hermano no es fácil no es fácil hay que orar hay que ayunar hermano y no queremos eso no queremos ayunar no queremos orar no queremos consagrarnos para el Señor por eso nadie se atreve hermano no nos atrevemos hermano porque no queremos esforzarnos en tu nombre dice hicimos muchos milagros dice el Señor y que le dijo Cristo le dijo apartado de mí malditos obradores de iniquidad apartado de mí sí, sí trabajaste para mí pero después caminaste un tiempo bien delante de mí como el diablo también por un tiempo estuvo bien delante del Señor pero después se corrompió igual nosotros hermano así nos pasa a nosotros un tiempo caminamos bien delante del Señor pero después nosotros tenemos que sembrar hermanitos para 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 el espíritu hermano la Biblia dice Galatas 5 519 hermano para poner por obra esta palabra hermano y si nos queremos ir con Cristo si no sigamos así dice Galatas 5 519 en adelante dice manifiestas son las sobras de la carne dice que son adulterio si seguimos nosotros a lo mejor usted dice pero yo no me cuesto con ninguna mujer pero si la vemos si le quedamos viendo igual las hermanas también a lo mejor usted dice yo no yo no me cuesto con ninguna ninguna mujer pero aquí dice la palabra del Señor Jesucristo dijo que aquel que miraba a una mujer la codiciaba en su corazón era un adúltero y nosotros acuerden que estamos en este mundo lleno de pecado de maldad hermano que el Señor reprenda todas esas obras del diablo dice manifiestas son las sobras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia disolución idolatría hechicería enemistades pleitos entre el pueblo de Dios pleitos pero no nomás es aquí hermano allá donde ando trabajando hermano para la gloria del Señor Jesucristo aunque las congregaciones son muy pequeñas pero allá andan de la greña también hermano eso es es en donde quiera eso hermano por eso nosotros tenemos que meternos con Dios hermano pleito dice aquí no debe de ser esto hermano ya vamos a dejarnos y queremos irnos con Cristo vamos a buscar a Dios vamos a dejar esto todo esto hermano de dejar que andemos nosotros entre pleitos la Biblia dice que si usted y yo estamos enojados con un hermano dice que somos homicidas dice el Señor o no lo dice 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 el Señor en su palabra ahí en Mateo capítulo 5 hermano aquí ya está mire dice porque dice porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos dice no entraréis en el reino de los cielos dice oítes que fue dicho dice los antiguos no matarás mas cualquiera que matare será culpado del juicio dice mas yo digo mire como dijo Cristo el Señor Jesús mas yo digo que cualquiera que fuera que se enojare locamente con su hermano dice será culpado del juicio cualquiera que esto cualquiera que esto digiere dice a su hermano raca dice será culpado dice del consejo cualquiera que digiera fatua será culpado desde el infierno hermano si usted y yo estamos enojados con nuestro hermano con nuestra hermana a uno nomás aquí si usted está enojado con un compañero de trabajo hermano y no le habla y no ha querido usted perdonarlo también estamos pecando somos homicidas dice la Biblia hermano donde yo trabajaba hermano cuando el Señor me alcanzó hermano yo era una haya muy pequeña eran alrededor de 200 metros cuadrados pero yo hermanos yo no le hablaba como 8 personas hermano fíjese como era mi forma de ser mi carácter terrible yo no me hablaba como con 8 personas pero una vez que Cristo alcanzó mi vida hermano yo le pedí perdón a todos hermano a todos mis compañeros de trabajo y ellos se sorprendían y ahora que tienes tú que te pasa Cristo cambió mi vida Cristo me ha perdonado y tú me vas a perdonar porque la Biblia dice que si tú no me perdonas Dios no te va a perdonar había un tremendo que no me quería perdonar hasta que corretearlo hermano siempre que iba a su departamento él él se salía hermano porque él no me quería ver a mí porque yo lo había ofendido demasiado a él yo era bien burlón y él me veía y él salía corriendo yo tenía que seguirlo y yo le decía ya perdóname ya 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 estuvo y hasta que me perdonó hermano pero si aquí hermano si te estás enojado con tu hermano estás enojado con tu hermano eh háblale en esta tarde como antes si comías en el mismo plato con él eh antes andabas para allá y para acá con él comías con él andabas con él con mi hermana entre hermanitas ¿verdad? comían en el mismo plato y andaban para ahí para acá y ahora ¿por qué no le hablas? no te vas a ir con Cristo ni te estás preparando la maleta porque no te vas a ir pídele perdón en esta tarde a tu compañero de trabajo allá en la ciudad allá en el rancho de donde salimos nosotros yo por allá andaba pidiendo perdón hermano porque yo ofendí mucha gente por allá y ahora me ven allá y les pido perdón vamos a pedirle perdón hermanos al Señor en esta tarde vamos a decirle al Señor que nos perdone y pedirle perdón al hermano a la hermana pero si no te quieres ir pues no le pidas perdón Jesucristo dijo el que quiera igual de allá para acá como de aquí para allá es que él no me habla es que él no me manda textos no me texte antes cada día me texteaba ahora ya no no hermano tenemos que amarnos hermano entre nosotros tenemos que perdonarnos entre nosotros hermano nosotros ya no somos cualquier persona no somos cualquier pueblo hermano nosotros tenemos que luchar por nuestra alma tienes que hablarle a tu hermano aquí si te lo encuentras ahorita que hagamos la invitación aquí pídile perdón o háblale si te da vergüenza aquí mándale un texto allá llegando a tu casa dile hermano sabes que te quiero ver en tal parte o permíteme visitarte hazlo por tu alma hermano hazlo primeramente por Cristo tú crees que Cristo este está contento hermano que usted y yo andemos aquí con pleitos y con tiendas nosotros como padres cuando a veces nuestros hijos se enojan entre ellos yo no ando contento verdad cuando los veo que andan un poco de injusto ellos ahí yo los arrimo órale a ver vamos a ver qué pasó aquí órale pídile perdón si hermano igual nosotros usted cree que Dios está contento ahí ah mi hijo qué bueno que mi hijo está bien enojado con mi otro hijo y acá lo voy a tener acá arriba y ahí ahí van a estar juntos como quiera peleándose allá no va a haber celular ni nada de eso para que estén texteando no o en esta tarde hermano si amas a Cristo le vas a pedir perdón a tu hermano primeramente Cristo dice el Señor verdad si cuando trajeras tu presente dice cuando trajeras tu presente tu ofrenda y allí en la ofrenda dice te acordaras de tu hermano que lo has ofendido dice déjala ofrenda allí no seas sinvergüenza déjalo y vete y pídile perdón a tu hermano no seas sinvergüenza déjala ofrenda ahí ve y reconcílate con tu hermano reconcílate con tu hermano hermano en esta tarde si lo vas a hacer hermano en el nombre de Cristo hermano hágalo o te quieres quedar yo no me quiero quedar hermano yo estoy harto hermano de este mundo pecador ya estoy harto hermano pero pues estamos esperando en Cristo y Cristo va a venir hermano pero si yo estoy enojado con mi hermano o si yo despreso a mi hermano que porque no viene vestido igual que yo y que esto y que el otro o que no tiene verdad o que es menos que yo no le saludo me paso así de largo así como carro hermano no no le saludo no hermanos en el pueblo del Señor no importa que tanto conocimiento usted tenga cuantos títulos tenga no, no delante de Dios somos parejos hermano no, no, no no nos equivoquemos hermano no nos equivoquemos si usted se quiere quedar bueno allá usted porque no vamos a forzar Jesucristo dijo el que quiera hermano el que quiera dijo el Señor Jesús Cristo no lo va a forzar a usted y a mi hermano Cristo es bueno Él es precioso hermano aleluya bendito sea el Señor Jesucristo dice Isaías hermano 58 Isaías capítulo 58 mire para que veamos como el pueblo de Dios vive equivocadamente hermano dice Isaías 58 versículo 1 en adelante dice Isaías levanta el Señor levanta al profeta Isaías y le dice que le hablara a su pueblo dice Isaías 58 1 dice clama voz en cuello no te detengas dice alza tu voz como trompeta y anunza a mi pueblo su rebelión y su pecado Dios levanta hermano ellos buscaban este pueblo de Dios hermano buscaba al Señor cada día dice la Biblia y oraban y ayunaban pero lo buscaban a su manera como usted y yo lo hacemos pero Dios que lo conoce todo hermano Él se dio cuenta que este pueblo ayunaban y oraban pero nada más para estar en contiendas en pleitos y querían economía querían más enriquecimiento mire cómo vive el pueblo de Dios cómo somos el pueblo del Señor dice aleluya Jeremías 17 9 y 10 dice engañoso es el corazón del hombre engañoso dice es el corazón del hombre quien lo conocerá dice Dios yo Jehová que escudrillo los corazones Él lo conoce todo hermano engañoso no nos engañemos nosotros mismos hermano no estemos haciéndonos ilusiones cuando que nos vamos a ir con Cristo cuando estamos en rebelión en contra de su palabra en contra de sus mandamientos hermano no y lo dice la Biblia que tenemos tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor hermano tenemos que ser hacedores de la palabra de nuestro Dios y no también no solamente oidores hermano el Señor ya está cansado de nosotros amado hermano que nosotros simplemente mire cuánta palabra pero hermano no consiste en eso hermano no consiste en que usted y yo sabemos mucha palabra de que sirve que conozcamos el diablo también se la sabe el diablo los demonios también se sabe en mucha palabra pero ellos no tienen ninguna oportunidad ellos están perdidos hermano nosotros si tenemos oportunidad por eso en esta tarde vamos a pedirle a Dios que nos ayude hermano que no nos que no nos engañemos nosotros mismos que pongamos por obra esta palabra hermano dice el Señor en su palabra ahí en el versículo 23 dice porque si alguno de Santiago 1.23 dice porque si alguno oye la palabra dice y no la pone por obra este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo y su rostro es natural cuando usted hermanito nos vamos para el trabajo nos venimos para acá para la iglesia verdad que nos vamos delante de un espejo verdad y nos fijamos ahí como está nuestro peinado bueno yo así estoy este pero usted se fija en su peinado las hermanas también usted se ve su ropa usted se viene así verdad que no usted se trata de arreglar lo más que puede nosotros cuando éramos del mundo andábamos así hermano con la camisa de fuera y otros esos que tienen bellos en el pecho pues andaban con su camisa desabrochada todo eso nosotros no hermano nosotros tenemos que dar testimonio de que somos de Cristo que Cristo nos cambió que Cristo nos transformó hermano nosotros ya no vamos a vivir como queremos vamos a vivir como a Dios le agrada aleluya ya para terminar hermano vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 mire como es el Señor 3 14 de Apocalipsis dice hablando de la iglesia de la odisea 3 14 dice escribe al ángel de la iglesia de la odisea y aquí dice el amén es a Cristo Jesús el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice 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 el Señor dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente dice más porque eres tibio te vomitaré te vomitaré dice de mi boca dice porque dice yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que eres un un cuitado miserable pobre ciego de nudo dice yo te amonesto dice que de hoy compres de mi oro afinado en fuego dice para que seas hecho rico dice y seas vestido seas vestido seas vestido de vestidura blanca dice para que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez unje tus ojos dice con colirio para que veas dice yo reprendo el Señor siempre que nos habla hermano si una predicación no trae exhortación no es predicación hermano Dios siempre tiene que traer paz y consuelo a través de su palabra pero también a través de la palabra tiene que traer exhortación su palabra para que nosotros corrijamos nuestra vida hermano dice el Señor aquí en esta palabra en la iglesia de la Odisea hermano era una iglesia hermano era una ciudad muy prosperada en todo hermano también esa iglesia también hermano era una iglesia muy prosperada y ella se atenía eso de que dice no yo soy rico lo tengo todo no tengo necesidad de nada de nada y así habemos nosotros hermano a veces nos lleva al engaño hermano entre nosotros mismos a veces pensamos que porque tenemos pues un buen trabajo tenemos un buen sueldo tenemos todo está bien de salud la familia todo está bien y eso nos lleva al error hermano de creernos que porque no hay una necesidad de ese tipo creemos que estamos bien delante de Dios cuando no es así y por eso el Señor amolesta esta congregación esta iglesia hermano dice yo te amolesto que compres de mí dice aleluya dice el 17 dice porque tú dices soy rico y estoy enriquecido y dice y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que eres un cuitado miserable así nos dice el Señor en esta noche a nosotros aquellos que estamos confiados hermano en lo que creemos en el conocimiento de nosotros aquellos que estamos confiando en la posición que tenemos en el trabajo en la economía que tenemos así nos dice el Señor a través de su palabra que somos unos miserables que somos unos cuitados que aquí no vamos a quedar por estar poniendo por obra primeramente si tenemos que cuidar el dinerito si tenemos siempre se nos ha exhortado que tenemos que ser ahorradores que tenemos que trabajar que tenemos que cuidar lo que Dios nos da pero no pongamos hermano la Biblia dice que la raíz de todo lo mal ese es el dinero hermano ese es el pecado hermano que nosotros entre más queremos más tenemos y más y más y más no hermano busque más de Cristo busquemos más de Cristo llenemos más de Cristo oremos más busquemos oremos leamos la palabra y pongámosla por obra esto es lo que quiere Dios cuántos hermano queremos decirle en esta noche en esta tarde al Señor Señor no permitas que yo sea engañado Señor no permitas si me acompaña mi hermano con el canto este el Rey ya viene por favor hermanito cuántos queremos hermano pasarle a decirle al Señor cuántos queremos pasarle a decirle al Señor Aleluya pásale hermano pásale hermano busca tu hermano aquí en el altar busca tu hermano aquí en el altar hermano busca tu hermano busca tu hermano busca tu hermano y pídele perdón busca tu hermana pídele perdón busca tu hermano a Cristo su divino aleluya Jesucristo ya viene Jesús ya viene ya viene el Rey ya viene Jesucristo ya viene por mí feliz se son las caras de los salvos por la fe y los presos libertados glorifican al grande los niños y los ancianos los niños y los ancianos los enfermos y el sano los leprosos ya limpiados todos cantan todos cantan La conferencia El Rey Ya viene El Rey Ya viene Puedo oír La gran trompeta Y su rostro El Rey Ya viene El Rey Ya viene Jesucristo Ya viene Viene por mí Las aves Que hago cantar Las calles Que razon Los obreros Ya descansan La cosecha Ya pasó Y los padres Y las madres Con sus hijos Correrán Para recibir a Cristo Su divino Su divino Redenco Aleluya Aleluya Los obreros Los obreros Los obreros El Rey Ya viene Ya viene El Rey Ya viene Jesucristo Jesucristo Ya viene Lo ha venido Y ha vencido Y ha vencido A salvar Y los salvos Por su gracia Empiezan Empiezan A cantar Alabanzas Al cordero Que nos viene A levantar El Rey El Rey Ya viene El Rey Ya viene Ya viene El Rey Puedo oír La gran trompeta Y su rostro lloveré El Rey Ya viene Ya viene El Rey Ya viene El Rey Jesucristo Ya viene Por mí Ya viene Por mí